¿Estás buscando esto? ¿No pensarías que podrías cambiar las sesiones con el mando y no sufrir las consecuencias? ¡Qué absurdo! En fin, morirás. Yo, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Bueno, supongo que prefiero que veas lo que Roberto García nos ha preparado. Y, Bart, creo que te lo voy a explicar como lo diríamos en el teatro. Es una presentación increíblemente divertida y motivadora. Supongo que soy un loco al intentar convencerte de lo genial que puede ser la ciencia y ver las cosas que se hacen. Verás, la radiología puede ser espectacular. Sus imágenes, sus aparatos, su radiación. Yo no soy presentador. Fui corredor y como buen radiólogo, que soy compañero vuestro, necesito imagen. Necesito imagen para presentarme. Me gustaría deciros que decía Mario Benedetti que cinco minutos bastan para soñar una vida. Y que en 30 años de vuestra sociedad, de vuestra especialidad, caben muchas vidas, muchas ilusiones, muchos comienzos y muchos finales. Convivís, veteranos, muchos habréis visto el nacimiento de vuestra especialidad y el nacimiento de vuestra sociedad y gente joven. A los veteranos me gustaría decirles una cosa. No perdáis la etiopía del futuro. No perdáis la ilusión. La ilusión por seguir creciendo. Dice Simon Baumann, un filósofo que acaba de morir, que vivimos ahora refugiados en el pasado. Como desencantados del presente. De ese presente líquido que parece que se nos va entre las manos. Vosotros, los veteranos, sois la base de lo que es la radiología vascular intervencionista. Y a la gente joven me gustaría decirle lo que dice Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Al principio nada se sabe. Todo está por escribir. Él no prevía que cuando estaba en Harvard y plantó su carrera para irse a California a fundar Facebook, iba a acabar donde acabó. Vosotros estáis empezando. No sabéis dónde vais a acabar. Como decía también otro famoso tecnólogo, Steve Jobs, hay que ir conectando los puntos. Pero los puntos solo se pueden conectar desde el futuro. Solo Martín Fitt puede hablarnos aquí ahora de su pasado desde el futuro. Y todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, el valor de su esfuerzo, el valor de sí mismo, de su trabajo diario, nos lo puede contar ahora desde el futuro. Tenéis que hacer vuestros puntos, conectar vuestros puntos. Pero algo importante que también nos dice Steve es, stay foolish, stay hungry, manteneros insensatos, manteneros hambrientos de aprender, de avanzar. Todos tenemos que conectar nuestros puntos. Hace 23 años yo fui a Las Palmas a intentar conectar mis puntos. Era residente de radiología en Santiago y quise saber si me gustaría ser uno de vosotros. Estar hoy aquí celebrando los 30 años de nuestra especialidad. No encontré esos puntos. Y sin embargo, una compañera, una R mayor mía que iba conmigo, sí conectó los puntos y hoy era el radióloga vascular intervencionista. Esto es la historia de vuestra especialidad y la encontré en mis méritos. Es para mí un mérito también haber estado allí. Haber visto aquello, haber visto la primera prótesis de aorta. Ver de verdad qué era lo que podía ser mi futuro. Vivimos, como veis, entre lo nuevo y lo viejo. Y lo nuevo pasa a ser viejo en muy poco tiempo. Vivimos en una especialidad en continuo cambio. Un cambio tecnológico en 40 años espectacular. De la primera imagen de un tag cerebral que una imagen tardó 4 minutos en hacerse, a una imagen que hacemos mil imágenes en 4 segundos. Esto es un cambio de 40 años. Pero esto es un cambio espectacular. Realmente tenemos una revolución tecnológica. Esto que veis aquí no es un corte anatómico de nadie. Esto es las últimas reconstrucciones que puede hacer un CT. Cinematic rendering se llama. Veis que parecemos anatomistas. No de Grey, pero anatomistas. Y el problema, ¿sabéis cuál es? El problema es que nosotros no existimos. Existen nuestras máquinas. La gente conoce el TC, la resonancia, pero no conoce a las personas que están detrás de las máquinas. Y el depender de las máquinas parece que nos deshumaniza. No se hace visibles y encima parece que el paciente no cuenta para nosotros. Sin embargo, ya lo decía Hipócrates, no hay filantropía sin filotecnia. No podemos ser buenos profesionales si no recurrimos a la tecnología. Pero la tecnología no tiene que ser nuestra única coartada. Tenemos que movernos por la empatía humana. Por la cercanía al paciente. Sófocles dice, no es buen médico aquel que recurra en salmos cuando hace falta cuchillo. Y vuestros cuchillos son vuestros catéteres. Vuestras herramientas son nuestra tecnología de imagen, que os ayuda a usar vuestros cuchillos. Hace falta la tecnología. Hace falta acercar la tecnología a las personas, pero no olvidarse de las personas que están detrás de la tecnología ni de las personas que están detrás de lo que vemos con nuestra tecnología. Porque lo importante, como dice Simon Sinek, es guay. ¿Por qué? Sabemos lo que hacemos. Hacemos imagen. Y vosotros terapéutica también asociada a la imagen. ¿Cómo lo hacemos? Cada uno en su arte. Pero sobre todo lo importante es qué hacemos. Y algo que tenemos que tener en cuenta es tener claro a qué aspiramos, qué queremos hacer, en qué queremos ser buenos, qué queremos mostrar, qué queremos aportar. Y en ese viaje tenemos que tener en cuenta algo que todo el mundo dice, pero que luego nadie cumple. El paciente primero. Y lo importante son los actos, no las palabras. Hay que hacer esas palabras realidad en nuestro día a día. Y vosotros hacéis eso cada día. Vosotros con menos hacéis más, con menos coste, con menos invasividad y cada vez más, menos dedicado al procedimiento y más dedicado al paciente. Vais a la planta, tenéis plantas donde ingresáis a vuestros pacientes. Less is more. Eso es muy importante en la medicina del siglo XXI. Avanzar en este campo. Nuestra especialidad es como Jano, el dios que es capaz de mirar hacia adelante y hacia atrás, al pasado y al futuro. Es dicotómico. Tenemos una tecnología médica bestial para ver cualquier cosa del organismo, ser capaces de ver cualquier acto morfológico funcional. Y a la vez, tenemos la capacidad de intervenir, de tratar. Tenéis vosotros la capacidad de representarnos a la radiología como global en ese campo. Es importantísima vuestra función. Y a veces me da la sensación de que no sé si estáis desconectando. Cada vez. Vi el otro día el programa del congreso de cirugía vascular y se parecía más a un congreso de los vuestros. Vuestro temario era muy parecido al de ellos. ¿Acabaréis siendo cirujanos? ¿Olvidaréis vuestro pasado? Esa es una tragedia que nos dice Erz Jünger. Erz Jünger es un filósofo alemán del cual es gran fanático el profesor Salor y un oftalmólogo muy prestigioso de Santiago de Compostela ya jubilado. Y siempre dice esto. Los que ven no actúan y los que pueden actuar no ven. Qué triste sería que la radiología fuera así. Los que ven, los que lo diagnosticamos, no tratamos. Y los que tratáis, cada vez veis menos. Cada vez interpretáis menos las imágenes. No caigáis en eso. Seguid conectados a los dos mundos. Porque nuestra gran fuerza es el genio colectivo. El equipo. Un equipo global de imagen. De diagnóstico y de terapéutica. No nos abandonéis. Seguid conectados a la imagen. Seguid siendo capaces de interpretar la imagen como el mejor. Fuera de vuestras habilidades como terapéutica. El CEO de General Electric decía en la Resenea este es el futuro de la medicina y entre ella está la medicina de precisión. Y qué mayor precisión que la vuestra para con el menor daño tratar a los pacientes. Que un paciente sea tratado hoy y sea de alta mañana cuando a lo mejor una cirugía le hubiera recibido un hospital una semana. Sois la medicina de precisión en esencia. Tenéis que aprovechar esta fortaleza vuestra. Y aportáis valor. Hasta ahora no se evaluaban. ¿Cuántas placas informaste? ¿Cuántos escáneres informaste? Si lo importante es el valor de lo que haces. ¿Y qué mayor valor que evitar eso? Que un paciente pase por quirófano. Os eché de menos una vez hace 17 años. Os eché de menos. Llegué a un hospital de madrugada y tenía un acceso de SOAS. Tengo una cicatriz subcostal de 50 centímetros que me lo recuerda. Que no había un vascular intervencionista de guardia. Me operaron un acceso de SOAS cuando me lo podíais haber tratado vosotros. Yo mismo era difícil. Yo salí del escáner y dije ¡Vaya acceso! ¿Se podrá tratar percutáneamente o habrá que operarlo? Y me dijeron ¡Pero si eres tú! Y digo ¡Hombre, ya! Pero algo podría opinar. Es importantísimo lo que hacéis. Y os habéis expandido. Ya no solo es vascular. Como bien decía al principio Mainard tratáis con todo tipo de patologías y de especialidades. Habéis expandido vuestro campo de trabajo. Sois la columna vertebral ahora mismo de un hospital. Donde no hay, hace falta. Y tenemos que pensar ya en el futuro. Y como dice Alan Kaye que no lo conoceréis pero trabajó para Apple, para Atari para una serie de cosas haciendo programación. El futuro, lo mejor que puede hacer uno es inventarlo. Lo inventas tú y sabes cuál va a ser tu futuro. Vas a ser corresponsable de tu futuro. Tenemos que intentar inventar nuestro futuro. Fijaros, en 1962, el 12 de septiembre en una universidad en Florida Kennedy se lanzaba el reto a sí mismo y a la nación americana de ir a la luna. Las cosas no surgen en un minuto. Tardaron siete años en ser posibles estas imágenes del Apolo y de un hombre andando por la luna. Y cuando Kennedy dijo aquello nada era posible. Era un visionario. Fue capaz de ser un visionario. Visionarios hay mucho. Decía antes Félix No, es que te metan un catéter por dentro de una vez. Forsman se metió un catéter urológico y llegó al corazón. Era R1, por cierto. Es un aviso para los R1 de nuestra especialidad. A ver quién innova así, quién es así de visionario. Con un poco de prudencia, eso sí, por favor. Recordamos en el tiempo las cosas que ocurren. Recordamos a Hillary en el Himalaya con su Tencent, su Sherpa. Recordamos a una chica joven reina que sigue siendo reina desde 1953. Recordamos a un personaje de Casino Royale, Ian Fleming, que crea James Bond. Recordamos el nacimiento de revistas fantásticas que han traído a personajes como veis, muy renombrados en sus páginas. Y a lo mejor la gente fuera de esto no conoce cosas fundamentales que han revolucionado lo que hacemos. Este señor, también R1, de su especialidad en Suecia, Scheldinger, que ha revolucionado lo que hacéis, que abrió la capacidad de hacer muchas cosas. Curiosamente, con una frase como esta, radiología, esta cosa con fotos que me fascina, más que radiólogo, la verdad, parecía del público general, que diría Félix Linares. Yo sé si me gustaría esta frase en boca de un radiólogo, pero este es un visionario. No sé por qué los visionarios en la radiología vascular son todos R1, pero será la realidad. O sea que, ya lo veis, tenéis que captarlos muy jóvenes. En 1963 mataron a Kennedy. Martin Luther King tuvo un sueño, I have a dream. Y Dr. Charles Dottet tuvo también un sueño en Carlo Vivari, en el Congreso Checo de Radiología Vascular Intervencionista, pensando que esos catéteres podían ser vuestra herramienta para tratar a los pacientes. Y poco después, no hubo que esperar mucho para que esa visión se plasmara de verdad en la angioplastia percutánea. ¿Veis? ¿Os dais cuenta de la transición entre visionario y realidad? Y cómo eso ha afectado a mucha gente. Pensad ahora que no estuviera Scheldinger, pensad ahora que no estuviera Doctor, ¿qué pasaría con miles y miles, millones de pacientes en todo el mundo? El mundo no sería igual. Y son gente que nadie conoce. Innovar no es fácil. ¿Veis que hay gente que innova, que se mete un catetudo urológico y llega al corazón? Ed Catmull, que dirigía una empresa que se llama Pixar, la empresa que hace todas estas cosas, Toy Story, y todos estos tipos de llamados activados, habló para los radiólogos una vez en American College of Radiology y decía que es importantísimo innovar. Pero hay una cosa que es diferente en la medicina en relación a hacer películas. Ellos pueden hacer ensayo, error y probar y matar al protagonista. Indudablemente, la diferencia que decía Ed Catmull es que nuestro nivel de fallo tiene que ser cero. Tenemos que trabajar con el fallo cero. No podemos permitirnos el ojo de matar a nuestro protagonista. Y aún así, fijaros, habéis tenido todos estos misionarios en vuestra historia. Palma, Schelldinger, Dothar, toda esta gente que han inventado cosas. Sois de las especialidades radiológicas que más inventáis, que más aportáis vosotros mismos como valor añadido a la medicina y a la especialidad en general. ¿Tenemos miedo al futuro? Como dice Víctor Hugo, el futuro es para los valientes. Y obviamente hay sombras en el futuro. Existen sombras. Como dice la OMS, la complejidad de lo que hacéis. ¿Cuánto tardamos en formar a alguien como vosotros? Alguien en poner mi cuerpo a vuestra disposición a las tantas de la mañana en un hospital hace 17 años. Cada vez es más complejo. Cada vez necesitamos más tiempo. Cada vez necesitamos más tiempo para formarnos como buenos radiólogos de la imagen y como buenos profesionales del intervencionismo. Y luego hay otra cosa que ha estado ahora muy en boga, que está todo el mundo muy nervioso. La inteligencia artificial. El robot Watson. ¿Podrán los robots hacer mucho de lo que hacemos nosotros? Porque si no lo sabéis, al robot Watson le han metido millones de historias de pacientes, millones de imágenes de pacientes y elabora pronósticos de diagnóstico y nada mal, debo deciros. ¿Tenemos miedo del futuro de los robots? Yo de entrada no, creo que pueden ser grandes herramientas. ¿Y cuál es el estatus ahora de un robot? Lo que decía el país en un artículo reciente, nivel 2, autonomía de tarea. Un humano le indica la tarea y el robot la ejecuta. Hay robots quirúrgicos que ya hacen suturas donde lo indica un humano. Meterán catéteres percutan. Y si luego hay un ransomware de estos que nos escoña la informática, ¿dónde acabará el catéter? Yo pensé que nada de esto era cierto hasta que me encontré esto en mi ciudad. Dije, madre de Dios, pero esto que pensé que no era cierto puedo acabar siéndolo. Dije, bueno, esto es de las películas de Félix Linares. Pero de pronto voy a Luca a ver a unos amigos uso exclusivo de robots. Dios mío. La tecnología no debe deshumanizarnos, no debe cegarnos ni debe ser nuestra única guía. Los dispositivos digitales evitan errores pequeños, pero a veces son la catástrofe global cuando los errores son muy grandes. Tiene que estar siempre en el elemento humano. Y sobre todo hay algo que un estudio de Oxford decía. Hay profesiones donde la empatía, donde el hipócrates es tan importante que es muy difícil que un robot nos pueda suplir. o tú te encontrarías igual de tranquilo yéndole a contar a un robot tus problemas. Seguramente no. Somos humanos. Tenemos esa calidez y buscamos esa calidez de los humanos. Y al final, tristemente, lo que decía la charla es así. Esto es un radiólogo en la menos tres informando. Siempre estamos en las menos algo. No sé por qué. Y la oscuridad. Le gusta esa oscuridad. ¿Dónde está el radiólogo? El radiólogo no existe. Existe la tecnología. ¿Os dais cuenta? Y al final lo que busca uno es esto. Una palabra y una cara amable antes de un drenaje o antes de una biopsia. ¿Vuestra cara? Cuando Miquel Garay me invitó a esta charla le dije mi título es este. Dice, tienes razón. Bueno, dice mi mujer que es ecografista que ellos también son la cara de la radiología. Tenía razón Garay y tenía razón Ana. Sois la cara de la radiología. Tenéis que hacerlos visibles. Todos tenemos que hacerlos visibles pero vosotros más. Vosotros mucho más que los demás. ¿Y cómo podemos triunfar? Hombre, obviamente ya lo habéis visto cogiendo a los R1 como Selding o Forsman. Pero fuera de eso fijaros, importantísimo, 10.000 horas de trabajo. Nada llega ahí por casualidad. Oportunidades. Aquellos que tengáis algún cargo directivo tenemos que darle la oportunidad a los Forsman, a los Seldinger y formación. Este curso, todo este tipo de actividades valen para eso, para crecer, para crecer como profesionales. Qué bonito sería que al final hubiera estos carteles en el hospital. Tranquilos, todo está solucionado, ya llegó el radiólogo. Y es lo que ocurre realmente. El público no lo sabe. El público está expectante, ve a entrar al cardiólogo, ve a entrar al otro, esto es lo importante, la parte noble, el corazón y tal. Pero al final, todo el mundo mira la imagen y dice, ¿qué dicen las imágenes? Y seguro que vosotros encontráis cada vez más en vuestra práctica eso. La gente no ve pacientes, ve imágenes. No nosotros, nosotros ya trabajamos de eso. Pero los cirujanos, en vez de ir a palpar la barrera del paciente, dicen, ¿qué tiene en el escáner? Pero vete a ver al paciente. Si las imágenes hay que integrarlas con la clínica, si no, ¿qué medicina estás haciendo? Una medicina hipertecnológica. No tiene ningún sentido. Estáis en los 30 años de vuestra especialidad aquí en España. Los 30 años, como bien sabe Martín Fid, los 30 kilómetros, es el gran muro del maratón. En el muro en el cual desfalleces. Yo solo puedo deciros en estos 30 años no desfallezcáis. Estéis foolish, estéis hungry. Gracias por vuestra atención. Aplausos. 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 Aplausos.